Bien, vamos, yo los invito a que vamos a entrar ahora a la parte polémica de la noche. Este cierre lo vamos a hacer también con un conversatorio. En este conversatorio lo que queremos es empezar a reflexionar, a hacer una retrospectiva sobre varias temáticas. Para eso yo voy a invitar, el día de hoy están en este conversatorio invitados Tito Mendieta, está nuestro querido Pedro Crespo, Marco Avendaño y Renzo, te pido que te quedes ahí. No te vayas, por favor. Y todos, básicamente tenemos estas personas que serán las que les haremos las preguntas, pero les pedimos, y esto es lo importante de todo este espacio, les pedimos tanto a Jimena, Donay, Giovanna, Pietro. Hola, Pietro, ¿cómo estás? Ingrid, Dante, Richard, Fernando, Henry, todos, por favor, vamos a participar y enriquecer. Estos espacios, y este es un espacio de cierre donde vamos a ver todo lo que hemos vivido en estas dos semanas. Entonces, vamos a participar, si me permiten, yo me voy a tomar la libertad de ir dirigiendo algunos, tirando algunos gatilladores, unas preguntas, voy a tomar el rol de facilitador, del mediador. Entonces, quiero plantearles, vamos a plantearles, Renzo, Tito, Marco, Pedro, ¿cómo ven ustedes el agilismo hoy en Bolivia? Esta es una pregunta que se la hago primero a ellos, pero está abierta a todos. Por favor, quien quiera participar, simplemente levante la mano y vamos dando la palabra para que tengamos un orden. Así que, ¿quién quiere empezar con esta respuesta? ¿Cómo está hoy el agilismo en Bolivia? Ahí está, se están peleando, nos estamos peleando por participar. Si no, no pasa nada, voy haciendo voluntarios. A ver, yo arrancaré. Yo veo de que sí es un fenómeno que para mí en Bolivia, o sea, a ver, estamos con 20 años del manifiesto ágil, estamos celebrando los 20 años, pero no es que la agilidad llegó necesariamente el 2001 a Bolivia, ¿sí? O sea, de alguna forma han habido iniciativas. Sonó más en boga, al menos voy a hablar por mí, el 2016, por ahí, digamos, así como 2015, ¿no? Así como un poco más emergente. Y de ahí al año 2019-2020, el boom de que agilidad uno escucha en todo lado. Pero una cosa es el ruido que se haga de Agile, creería yo, y otra cosa es realmente lo que se está haciendo. Entonces, las empresas están ahorita queriendo ser ágiles, sin por ahí ni siquiera entender de qué es agilidad, pero como está de moda, vamos, pongámonos etiquetas, chapitas y cosas por el estilo. Hay empresas de software, sobre todo en Cochabamba, ¿no? Que es así como el lugar, el epicentro de software ahorita en Bolivia, que es muy bueno. Ahí, obviamente, ya venía de tiempo, pero ahorita yo considero que estamos en un punto de inflexión de difundir lo bueno que tiene la agilidad en base a resultados, ¿no? Y que esto vaya para arriba. Un punto de inflexión que nos llenemos también de humo, nos saturemos del tema de Agile, no se generen los resultados y se vaya para abajo, ¿no? O sea, como que haya una mayor expectativa, ver sus resultados, ¿no? Porque hoy en día, yo ya lo comentaba, ¿no? O sea, a todo le ponemos Agile, ¿no? Agile HR, Agile Leadership, Agile Maternity, Agile PMO. O sea, a todo le ponemos esa etiqueta. Pero, ¿y cuánto realmente por debajo es realmente, no? Entonces, considero que ahorita estamos en ese punto de inflexión, nuevamente, de generar los resultados que son buenos y esto vaya para arriba, o llenarnos de humo. Esa sería, digamos, mi reflexión al respecto. En un punto de inflexión entre lo que es real y lo que es hacer humo. ¿Qué piensas tú, querido Marco? Marco, ¿qué te parece a ti? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Marco, ¿cómo ves tú la agilidad hoy en Bolivia? Creo que... Estoy congelado, ¿no? Hola, chicas. Ahora sí te escuchamos. Hola, buenas noches. Ahí está. Hola, Marco. Ahora sí. Ya yo los veo bien. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a este espacio de reflexión, ¿no? Bueno, complementando lo que indicabas, Tito, yo creo que estamos en un momento ante una gran... No sé si diría, ante una muy buena oportunidad, ¿no? Los niveles, comenzando por nosotros mismos, ¿no? En algún momento hemos visto que por hacer tal vez novedosas nuestras sesiones o los talleres que impartimos, le vamos agregando títulos que... Confunden, ¿no? Más de agregar algún tip. Eso, por un lado, para que nos sirva a nosotros, ¿no? Es reflexionar, usarnos esas etiquetas de aparentar, ser expertos en todo, comprometernos a seguir aprendiendo. Y como indicaba, ¿no? Esto es en todo nivel, ¿no? Hoy en día que ahora está saliendo talento en las organizaciones, pues, lo estarán haciendo bien, porque cuántas en procesos de deseclutamiento participado solamente están buscando otro project manager solamente que le han cambiado el nombre, ¿no? Y cuando ya intentas, digamos, hacer o incluir alguna iniciativa en las organizaciones, pues, se espantan, ¿no? Cuando ven en realidad el cambio que tiene que involucrar. Incluso esto en las... Ahora que todos quieren utilizar Scrum o XP, entonces están queriendo acomodar sus proyectos de grado a utilizar esto, a forzar de cierta medida cuando no es necesario, ¿no? O sea, hay que ver el entorno del problema y ver si la solución realmente se adecua a esto. Entonces, creo que estamos ante un reto muy grande partiendo de nosotros mismos y sobre todo en nuestro medio tratar de hacerlo en la medida que se pueda hacerlo, conocer, ¿no? Lo que implica de verdad la agilidad y desemarcarlo un poquito, ¿no? De esto de la implementación que es las tecnológicas o buscando esas recetas. Entonces, creo que estamos ahí, ¿no? Es el momento adecuado para tal vez reflexionar nosotros mismos y en base a ello poder generar espacios donde realmente podamos contribuir con cosas que realmente les sirvan a las organizaciones, ¿no? Eso sería en este punto típico. Buenísimo, Marquito. Tu micrófono, Mauri. Mauri. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias. Pedro, ¿cómo la ves tú? A ver, yo voy a ir un poquito al concepto, a lo que yo creo sobre la agilidad. La agilidad ya lo hemos visto durante todas estas jornadas, ¿no? Tiene estas dos partes importantísimas que son el ser y el hacer. Y la verdad, si las juntas, se vuelve una filosofía. O sea, ¿qué regalo más lindo nos ha traído el JJ Ruescas con la aplicación de la agilidad en su vida? Y yo creo que esa es la mejor invitación a todos para tomar las cosas en serio, ¿no? Yo creo que agilidad, de cierta manera, hacemos todos los que queremos cambiar las cosas. Pero cambiar, o sea, queremos hacer las cosas con dos objetivos importantes. Primero, generar valor. Yo entiendo la agilidad como una filosofía que te enseña a generar valor. Hacer las cosas de una manera tal que priorices qué es lo importante. Y después, mediante incrementos, mediante relación con tu entorno, sea el productor, seas tú mismo, con los que te rodeas. Tú vas generando valor, pero tú atacas primero lo más importante. Yo creo que todos, en cierta medida, vemos esto, pero no lo estamos notando. Yo creo que en las organizaciones, actualmente, se hace muy importante el generar valor de manera rápida y sobre la generación de valor, generar incrementos y hacer que este valor crezca. Yo veo que estamos empezando con esto. Además, lo que a mí me encanta, ¿no? La agilidad piensa en la persona. Y ahora, más que en otros tiempos, el estar alejados, qué duro, qué paradójico. El no estar cerca nos hace pensar en el otro y en uno mismo, nos hace reflexionar. Entonces, yo veo ahorita una oportunidad. Yo creo que, de cierta manera, hemos estado haciendo agilidad, todos, desde donde estamos. Yo creo que varias empresas han empezado a agarrar la actividad como una filosofía. No es loco pensar en estas startups, que hay varias en Bolivia, muy potentes, con unas ideas bárbaras. Un grupo de jóvenes espectaculares que están viendo el mercado, están viendo el negocio, se están arriesgando. Yo creo que ellos son los primeros que están aplicando la actividad conscientemente. Y, sin ir lejos, ayer hemos tenido una charla espectacular con Miguel Solís. Y nos mostraba cómo en Bolivia están implementando la actividad de empresas gigantes como el Banco del Crédito. Entonces, yo creo que ahí, yo veo que estamos haciendo. Y también veo, no sé, esto tal vez es típico del boliviano, ¿no? Que no mostramos muchas cosas. Para mí es una sorpresa, pero recontra gratificante encontrar en este espacio gente tan capaz, profesionales de altísimo nivel, metidos en el tema de agilidad. Y no les digo a nivel mundial, les digo en Bolivia. En Bolivia tenemos profesionales, pero espectaculares, que están viendo el tema de agilidad. Y yo creo que este espacio, y lo que podamos hacer en el futuro, va a fortalecer esto. Y empezar a sumar a gente, como decía el Mauricio el primer día, a gente rebelde. A gente que la piensa y dice, pucha, esto le demos la vuelta. Y esa es la gente que queremos, que necesitamos en el mundo de la agilidad para hacer los grandes cambios. Entonces, yo realmente considero que gente de ese estilo, con ese perfil, tenemos un montón en Bolivia. Solamente que nos falta dar ese pasito, o sea, animarnos. Tal vez, no sé, tenemos miedo al fallar, tenemos miedo al mostrarnos. Pero yo creo que esos dos temores los tenemos que ir eliminando. Porque solo así vamos a empezar a generar. Y el espacio donde te encuentras con gente que quiere hacer cambio, con gente que va a priorizar a la persona, con gente que va a generar valor. Y ese valor le va a servir al otro. Independientemente sea una empresa que, no, 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 estás generando valor para el otro. Y tienes un concepto de servicio. Es lo que le va a dar la fuerza. Yo me encuentro súper alegre. He visto acá, he sentido acá, que ese perfil de gente tenemos. Y tenemos mucha gente. Y la clave está en cómo nos podemos organizar. Y cómo podemos hacer que esta gente, lo incluyo en ese grupo y los incluyo a ustedes, podamos hacer que esto se vaya desarrollando. Súper interesante. Voy a dejar este tema que estás comentando, cómo organizarnos, como una pregunta para más adelante. Pero hay una parte que has hablado durante tu conversación que se la paso ahora a Renzo. A ver, Renzo, vamos a hacer una cultura así. Vamos a hablar sobre la cultura nacional, la cultura boliviana, la cultura como es Bolivia, como es nuestro esquema latinoamericano-boliviano de esto del no decir, del no sabernos mostrar o sobremostrarnos. No sé. ¿Cómo tú crees que el agilismo y la cultura boliviana pueden...? ¿Cuánta posibilidad de encajar tiene? ¿Cómo lo ves tú desde esa perspectiva? Bueno, primero creo yo que ha habido dos momentos muy importantes que estamos viviendo. Bueno, uno hemos vivido y otro que estamos viviendo. Que es el antes de la pandemia y durante y pos-pandemia. ¿A qué me refiero? Antes de la pandemia ocurría lo que tú estás diciendo, lo que ha dicho Pedro, ¿no? El tema cultural. O sea, los grandes han querido demostrar, está de moda Scrum, listo. Todas estas áreas a certificarse Scrum. Creo mi área de innovación. ¿Qué era esto? Todo eso. Pero han hecho buenas cosas. Han sacado productos realmente innovadores. Desde luego que algunos sí, pero en su mayoría yo creo que era por un boom. Donde no había mucha oportunidad a los pequeños. Acá en La Paz hay una incubadora de startups. En Santa Cruz son como cuatro. Y ellos sí han empezado a sacar cosas buenas que no han podido mostrarlas, como tú bien dices. Pero eso ha sido antes. Yo creo que con la pandemia ha sido un buen sacudón a todos. Yo creo que ha sido tan fuerte el sacudón que las fichas se han acomodado. ¿A qué me refiero? Las empresas grandes han amparado todo. Han amparado sus proyectos de Scrum, de sus proyectos de innovación y demás. Y más están apegando a la transformación digital los que necesitaban. Los que han visto que no podían funcionar remotamente. Entonces tenían que implementar soluciones rápidas para poder hacerlo. Otras empresas que estaban al punto de quebrar, que no se han visto resilientes. Que otras que superación así tan afectada por la pandemia que no necesariamente les podía haber apegado fuerte, sino podían haberlo controlado. Entonces yo creo que con este sacudón estas empresas han dejado lo que han visto de moda y están arreglando primero, están haciendo un link de procesos, quemando grasas, creo yo. Esa es mi impresión. Y desde luego no es que lo han dejado de lado el tema de allá y demás, porque para hacer esta quemada de grasas, para poder ser resilientes, para poder... Oye, nosotros trabajamos así y el del frente está haciendo otra cosa. Entonces tenemos que innovar, a pesar que no va a ser una innovación para el mercado. Pero si es una innovación nuestra, lo tenemos que hacer rápido. Entonces ahí si no viene el agile, morimos. Y por otro lado, las pequeñas, los startups y demás, realmente los que han estado pensando o han tenido buen tino en apuntar a las cosas en la nueva normalidad, les va a ir bien, les está yendo bien, les está yendo de maravilla. Entonces yo creo que ese ha sido el resacudón. Resumiendo, ha sido... Realmente nos dedicaremos a qué hacer. He participado igual de una... De un webinar hace una semana con unos españoles, expertos también en este tema de innovación y transformación digital, apoyados en un montón de tecnologías. Y el español decía muy claro, cuando nosotros somos... Tú eres una empresa que da este tipo de servicios de innovación, transformación digital, implementación, metodologías de agile, scrum y todo el cuento. Cuando vamos a las empresas, las empresas nos dicen, quiero scrum, quiero esto, quiero el otro, quiero, 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 quiero. Y la pregunta clásica es, cuando tú vas al médico, tú le dices, ¿me tiene que operar de aquí? No. Donde vas al médico, lo primero que tienes que hacerte, tiene que hacerte una evaluación, tiene que hacerte un análisis. Entonces, todos tenemos que hacernos un análisis. Es la anterior, la presentación que me precedí era muy buena, porque todos se basaban a hacer medidas, a hacer métricas y demás. Entonces, más allá de eso, ese era el inicio. El mensaje de fondo de la presentación ha sido, ahora analizar, evaluar, ver qué te está pasando. Entonces, creo yo que lo primero es hacer una buena evaluación para ver si lo que necesitas es un link de procesos, una transformación digital, implementar allá el scrum, ser innovador en mis juegos. Entonces, yo creo que ese es el gran cambio cultural que necesitamos. Quitarnos esa mascarita que está de moda, dedicarnos a lo que tenemos que hacer primero, y de a poco, no es que lo vamos a dejarlo a Jail, sino más bien nos va a apoyar a hacer lo que tenemos que hacer. Esa es mi opinión, querido Mauricio. ¿Estás con el micrófono? Ay, por Dios, que hoy día no ando con el micrófono. Pero lo que comentabas me recuerda. Un meme que mandó Rocío Ríos hace ya casi un año, debe ser, que decía, ¿qué fue lo que más aceleró el cambio a Jail en tu empresa? El coronavirus, o sea, realmente nos ha acelerado de forma dramática. Y ciertamente esto puede ser una oportunidad muy interesante para poder empezar a pensar de una forma diferente en el objetivo de actualizarnos o meternos en esta nueva normalidad. Veo a Jime y a Pietro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué nos traen? Pietro, Jime, ¿qué es lo que opinan respecto a esto? Cualquiera. Jime, ¿qué opinan? Y luego Pietro. ¿Me has llamado a la acción, Mauri? Estás buscando dedocracia, no es democracia. Me parece excelente. Lo primero que realmente quiero hacer es sumarme a todas las voces de expresar esta felicidad y de reconocer el trabajo de todos ustedes y sí de mencionar especialmente a nuestro embajador, a Pedro Crespo, por supuesto a todo el equipo que ha hecho esto posible, tú querido Mauri en especial, Tito, Marco, ¿no es cierto? Los embajadores de otros países y de verdad me tomo este tiempo porque es importante reconocer porque Pedro decía el Agile o el Agile Mindset está orientado en las personas. Entonces es una filosofía de vida y creo que esa filosofía de vida no puede ser enunciativa. Creo que tiene que ser vivida y ya sabemos que las personas están por encima de los procesos. Sabemos que las personas tienen que estar consideradas y además realmente ser el core y el centro de llevar adelante cualquier cambio, cualquier transformación o cualquier incluso capacidad de adaptarse a esto, ¿no? A este nuevo contexto, entorno. Me sumo a las palabras de todos ustedes. En esta retrospectiva creo que muchas cosas se hacen bien desde el mundo del agilismo. Si estoy en la línea, querido Mauri, de lo que estamos viendo, creo que muchas cosas definitivamente se están haciendo bien. Creo que muchas cosas están funcionando. Lo que veo que no está funcionando y estoy hablando desde mi experiencia, por lo tanto simplemente es una percepción, es que no estamos entendiendo esa diferencia entre ser y hacer Agile, ¿no? Porque se está vendiendo muchas veces el agilismo como lo que es el hacer, lo que puede invitarnos a una transformación o a un cambio cosmético o bastante estético, antes que de verdad, de corazón. Bien lo marcaba Renzo, ¿no? Cuando hablamos sobre los OKR, dice, ok, pero mira primero la cultura. Y justamente ayer toda la conversación que tuvimos con Miguel Solís, muy amable, Miguel, que nos dio una lección de caso de éxito del BCP, era esto, ¿verdad? A ver, cómo estamos viviendo y además cómo estamos entendiendo el mundo del agilismo, pero de manera, desde la cultura, desde el ADN, desde cómo es nuestro para qué, estamos alineados con el propósito, porque lo nuestro es entrega de valor constante, continua, pero siempre alineada al propósito, ¿no? Entonces este trabajo ha funcionado. Lo que no ha funcionado, otra vez reitero, es pensar que Scrum, metodologías, tecnologías, herramientas colaborativas, son agilidad. No, es todo un marco visto desde un sistema integrado, ¿no? Y lo que puede mejorar, yo definitivamente creo, y Mauri, querido, acá hago mención a lo que también ha pasado con el coaching en algún momento, y quisiera que aquí me hagas tu retorno, ¿no es cierto? Resulta que todos podíamos ser coaches. Lo interesante era, sí, es verdad, todos seguramente tenemos las aptitudes, pero debemos formarnos para ser coaches. Igual ahora nos estamos formando y nos hemos formado, y acá tenemos certificados ya profesionales en Agile Coaching, yo soy una de ellas, y el Pedro también, si no me equivoco, ha tomado esa formación. Entonces el tema es, no pues, no es que empíricamente se pueden hacer muchas cosas, hay que tener cuidado, hay que tener el marco teórico, hay que tener toda esta, si quieren, formación, me llamaría académica. Entonces eso creo que no está funcionando, ¿no? El hecho de que en este mundo, en esta explosión del mundo ágil, todo el mundo pueda sentir que es ágil. ¿Qué puede cambiar o qué puede ser diferente? Creo que evangelizar, creo que mostrar desde ya la forma en cómo pueden ser los mejores caminos para adquirir el conocimiento Agile. Creo que este festival, estos, en Bolivia, estos 10 días intensos, porque hemos empezado el 15 de febrero, ¿no es cierto, Pedro? Querido, el lunes, y hoy día es el final, el último compartir, una pena. Creo que han sido muy propositivos de mucha enseñanza. Entonces la invitación es que se puede incorporar el Learnability, seguir dispuestos al aprendizaje, seguir aprendiendo, seguir construyendo, seguir realmente decantando. Acá veo al Marjito Avendaño, que lo he conocido en una formación también, creo que justamente era la formación del Agile Coaching. Entonces me gustaría también, Mauri, si me permites, pasarle un poquito la posta a Marco Avendaño, porque tuvimos conversaciones, acá bien de edocracia antes que democracia, antes de escuchar lo valioso de Pietro, porque tuvimos conversaciones sobre esto de, ok, ¿dónde está la ética? No nos olvidemos que el Agile tiene códigos de ética, tiene un código de comportamiento, tiene competencias. Entonces esto era un tema bien delicado de cómo siempre vamos a ser éticos y cómo no vamos a decir que somos algo cuando no somos en el mundo del Agile. Marquito, ¿te acuerdas de esas conversaciones? Sí, Jiménez, claro que sí, compartimos momentos de reflexión que nos ayudaron en algún momento a hacernos ese análisis, primero nosotros para decir, esto es realmente lo que importa, esto es lo que realmente las organizaciones o los equipos a que estamos ayudando realmente quieren. Entonces creo que estas las podemos aprovechar, las consideramos necesarias, siempre son bienvenidas, ¿no? Pero siempre, como dices, Jiménez, falta esa otra parte, nos falta, ¿no? De poner... ...de aprender de los demás para que realmente pueda ser, ¿no? Entonces estamos dando más en el transcurso de la sesión. Ahora pues, Pietro, quisiéramos escucharte. Gracias, Marco. Sí, es totalmente como lo viene mencionando Pedro, como lo ha venido mencionando Marco, Jiménez, Renzo. Estamos atravesando esa etapa en la que muchos no hemos terminado de entender el ser para ser. Y efectivamente en las entidades, en las empresas, se está dando esto de trabajar lo ágil en ciertas áreas. Pero ¿qué está pasando con el resto de las áreas? Necesitan comunicarse todas, se necesita una comunicación. ¿Y qué ha pasado? Que, ok, se han empezado a capacitar áreas en temas de agilidad y otras áreas que han quedado, vamos a decir, en ignorancia de cómo están funcionando ellos y cuando tenían que comunicarse, han empezado a tener problemas en estas áreas. Y ahí es donde ha surgido el hecho de que tenían que enmarcarse todos los demás en función a esta área. O finalmente, estos que trabajaban con agilidad tenían que volverse a adaptar y dar un paso atrás. Han mencionado el caso de éxito del banco BCP. Creo que la mayoría de los que estamos aquí probablemente hemos estado atentos a ese caso de éxito. Probablemente muchos lo hemos visto en el camino como estaba personalmente. Y lo digo que cuando el BCP estaba empezando a implementar esto, a mí me han invitado también para ver cómo lo estaban haciendo. Y la verdad que ha sido una forma muy trabajada como lo han llevado a cabo. Interesante sería que el resto de las entidades, de las empresas, también lo hicieran de esa manera, pero buscando que todas las áreas trabajen en ese conjunto. Pero más allá de eso, creo que los espacios donde realmente se da este crecimiento son estos, donde escuchamos a muchas ponencias que nos han hablado de todos los beneficios, lo que nos da. Y rescato tremendamente lo que ha repetido todo el tiempo Pedro. El ser, ser ágil desde el ser, porque esto es lo que nos va a dar a nosotros las posibilidades y el cómo poder desarrollar todo esto. Entonces, si bien todavía vamos a decir que Bolivia está en una, tal vez un poco atrasado, pero no vamos a decir que no estamos. Estamos en el camino. Yo creo que sí estamos en el camino, nosotros, empresas, porque se está intentando. Lo peor que podemos hacer es no intentarlo. Entonces, más allá de eso, creo que todavía estamos en el camino. Bueno, y agradecer nuevamente este espacio, porque este espacio es el que nos da conocimiento, nos da retroalimentación. Y dentro de toda esta retroalimentación, todo el tiempo es aprendizaje. Y esto nos hace a nosotros crecer cada vez más. Y bueno, más allá de eso, totalmente coincido con lo que han mencionado mis antecesores. Muchas gracias, Pietro. ¿Quién más quiere participar? Tal vez, Dante, si nos quieres contar. Me gustaría escuchar a Dante Riva de Neire y la experiencia que él ha tenido, que él tiene una... Perdón, Dante, lo siento. Me mandó al frente, pero me han dado el poder y no voy a descansar. Yo más bien fui a hacer una cosita y dije, por ahí me llamaron y falté. Me falté, pero creo que estuve de suerte. Bueno, sí, para mí increíble, desde que Pedro el año pasado me llamó y me comentó esto. Y bueno, se fue dando forma. Muy agradecido. Con Pedro tuvimos un... Hay un nexo también con Alexis en Chile, que yo lo conocí hace unos tres o cuatro años, cuando fuimos a visitar varios bancos a sus laboratorios de innovación en Chile. Y bueno, realmente fue increíble el avance que ellos tenían. Hoy día tomé contacto con uno de ellos y le pregunté justamente de un proyecto que tenían, que era Match, ¿verdad? En el BSI, que es una de las billeteras ahorita con mayor tracción. Y le pregunté sobre el tema de agilismo, ¿verdad? Y su madurez. Y me decía todo, me contaba toda esa experiencia. Y algo que quería compartir, tal vez, era este tema de... Él me decía, esta persona, o sea, hemos tenido que retornar al génesis, ¿me entiendes? Al génesis, porque al final allá es un marco de trabajo. Y en el principio pensábamos que era algo rígido, que era algo que teníamos que implementarlo, no sé, todo el manifiesto y las prácticas y las ceremonias. Y en el camino nos fuimos dando cuenta que también hay un tema de adaptación, de poder customizar ciertas cosas, no solamente a nivel de la industria del país, sino también a nivel de región, ¿verdad? Y me comentaba eso. Y creo que viniendo de una persona que ya estaba trabajando más de siete, ocho años, a un nivel ya bastante alto y bastante maduro, me hizo reflexionar con las experiencias que tenía, ¿verdad? Y decía, ese es un buen aprendizaje. Y volví a retomar el tema del marco de trabajo. Creo que he visto algunas cosas un poquito, siendo crítico, muy ortodoxas, ¿verdad? Y es un tema que tenemos que seguir dándole vuelta. O sea, al final tenemos que volver a esa concesión base que es un marco de trabajo y no son reglas tan rígidas. y no sé, empezando de algo tan trillado como las dos semanas de un sprint, ¿verdad? Que tienen que ser dos semanas y no, porque si no, y esto y lo otro, y hay cosas en las cuales son temas que hay que pensarlo, pero también escuchando a los colegas, estuve, no estuve en todas las charlas, pero sí logré escuchar varias y una gran parte. Realmente importantísimo el poder nutrir con todas las experiencias de varias perspectivas, de varias industrias. Y qué enriquecedor es, pues, juntar todo eso en estos días, en estas semanas. Y es algo increíble, ¿verdad? Realmente es algo increíble porque si valoramos, si le pusieras un número a este conocimiento, dos semanas, creo que estamos hablando de millones de dólares. Y si no le ponemos un número, pero le ponemos el valor que uno piensa y decir, pucha, ¿cuándo uno tiene la suerte de escuchar a tanta gente sobre este tema y hablar y sus experiencias? Que es muy, pero muy valioso. Así que creo que recojo ese conocimiento, ¿verdad? De toda la serie de charlas. Reconocemos el valor, reconocemos también a los organizadores, ¿verdad? Que quizá han sumado con este tiempo valiosísimo. Porque es algo que tenemos que aplaudir, celebrar además. Y el próximo año todavía aportar más, ¿verdad? Sabiendo ese sacrificio que se ha hecho, ir haciendo lo mejor. Y además definitivamente seguir impulsando. Todavía hay mucho recorrido, hay muchas cosas que se tienen que hacer. Y creo que hay espacio para todos, ¿verdad? Y sobre todo, justamente en la charla que estuve dando, y hablaba Roger, y decía, necesitamos un caso de éxito. Con ese entusiasmo que caracterizamos. Necesitamos un caso de éxito, así como en la parte de startups. Y seguro ya hay uno, ustedes mencionaban el caso de los colegas de BCP, habrá otro y habrá otro, que pondrán cierta vara alta, ¿verdad? Para todos. Pero eso es bueno, porque eso nos impulsa cada vez a ser mejores. Y seguir aportando. Creo que al final del día, lo que ha caracterizado a todos los speakers y al evento como tal, es compartir conocimiento. O sea, yo no quiero morir, llevarme a la tumba lo que sé, sino más bien compartirlo con la gente, ¿verdad? Y que eso, de alguna manera, sirva como un granito de arena para tomar una decisión, para tomar una perspectiva distinta. Y eso es lo valioso. Gracias, Mauricio. Y gracias a todos los colegas. Gracias, Mauricio. Y rescato lo último que tú dices, hay algún, alguna vez leí una cita, no me acuerdo de quién, que decía que la sabiduría solo es sabiduría si está al alcance de todos. Entonces, este tipo de eventos, que es algo muy común, además, estamos festejando el manifiesto ágil, y el manifiesto ágil nace con ese principio. Es un open source en el cual todos tengamos derecho de poder acceder. Yo me quiero tomar una libertad y le pido perdón a Pedro de antemano y a todos, pero creo que, como ustedes saben, paralelamente a nuestro conversatorio de cierre, se está haciendo una fiesta para cerrar el feste. Entonces, no sé si todos vamos a asistir, pero también nosotros deberíamos celebrar, porque estamos llegando al cierre de algo que ha sido muy difícil. Y ha sido realmente, Pedro se lo cargó, y como lo hemos dicho en chiste, cuando tengamos nuestro edificio, una de las salas de capacitación se va a llamar Pedro Crespo. Entonces, los invito, a quienes quieran, pero sí les invito a que, oye, vayan a traerse algo, es viernes a la noche, estamos cerrando un evento, un evento, creo que es el evento más grande que ha habido hasta ahora, y de aquí en adelante la vara queda muy alta, pero nos traigamos algo para que al final hagamos un brindis. Quien quiera, se traiga un vino, un champán, lo que quieran, una taza de té, no importa, pero traigamos algo para festejar, porque nos vamos a ir aquí, nos tenemos que ir de aquí celebrando, porque lo que se ha logrado no es poca cosa. Yo ya tengo mi copa en la mano, me voy a ir a traer ahora mi vino, pero los invito a que todos nos relajemos, porque de eso se trata. Recordemos que cuando se hizo este manifiesto, a Gil se hizo en una pista de esquí mientras todos comían y tomaban y charlaban y así construyeron esta nueva forma de pensar. Entonces, los que quieran, los invito. Mientras tanto, Dante, tú hablabas justamente de Roger, nuestro mentor ninja. Roger, ¿cómo ves tú todo lo que ha pasado con este evento que se ha venido realizando? ¿Cómo evalúas el evento que hemos estado teniendo con este Agile Festival? ¿Cómo lo vides tú? ¿Qué nos puedes decir? A ver, a comenzar, pensé que era el único medio inteligente que hacía algo de este estilo y me he quedado loco viendo tanta gente inteligente, mucho más inteligente que yo, ¿no? Probando, practicando, iterándose y con la humildad decir, me equivoco, aprendo, me caigo, es decir, realmente gente que vive Agile, ¿no? Porque, porque como siempre decimos, esto no es nomás pues una teoría, es una forma de vida. Me he quedado maravillado con tanta, o sea, quisiera que repitamos esto al otro mes cuando alguien es al año, no, que sea más antes, o quisiera replicar este modo de negocio y las cosas también, ¿no? De ver gente, ver comunidad, ¿no? Gente que quiere ayudar, gente que quiere enseñar a los demás, gente que quiere compartir conocimiento, entonces, algo más tenemos desde el primer año. ¿Y con qué me voy? Que me he quedado maravillado con tanta gente tan capísima manejando tantas herramientas. Me hubiera gustado que hagamos un manual de herramientas del capital intelectual en un toolkit de herramientas que manejan por Gile y frameworks asociados y creo que sería espectacular, ¿no? Para cualquier necesidad que tengamos. Gracias. Sí, súper interesante, es una oportunidad grande que estamos teniendo. A ver, Tito, volvemos contigo, ¿qué es lo que rescatas como positivo? ¿Qué es lo que todavía no nos está saliendo? ¿Qué tenemos, qué podríamos empezar a hacer para nuestro próximo fest? Que, no sé si va a ser el mes que viene porque a Pedro le vamos a tener vacaciones por ahora, pero en un rato, en un tiempo después, tenemos que pensar que esto tiene que seguir, porque para que el fuego esté encendido, tenemos que irlo alimentando. Si no nos volvemos a ver más, esto se apaga. Entonces, ¿qué piensas tú? Y luego voy con el resto, volvemos a hacer nuestros ciclos y voy a ir preguntando a varios de los que están ahí, que espero que ya estén trayendo su vino, yo insisto, yo ya lo traje. No se ve, pero ahí está. Buenísimo. A ver, lo que rescato es la integración, o sea, quizás, esta ha sido la oportunidad de juntar islas que de pronto eran ágiles, o sea, islas me refiero porque de pronto hemos articulado un networking, y a través de este networking que hemos articulado nos hemos dado cuenta que habemos varios que queremos que esto se difunda, que crezca este movimiento. Hemos encontrado grandes valores en definitiva que por ahí no lo sabíamos, ¿no? O sea, entonces, yo rescato mucho, uno, la integración, el networking que lo hemos logrado articular, dos grandes valores que de pronto por ahí, no sé, estaban un poco más ocultos, ¿no? Entonces, han emergido bien. Eso me encantó, el mindset de compartir, ¿no? De ser generosos en lo que hay que dar. Como decía Mauri, el conocimiento o la sabiduría es universal, ¿no? Entonces, de eso se trata, de expandir, porque cuando de pronto se vuelve como dominio, digamos, de un grupo, digamos, de un clan, es ahí donde de pronto no sé, cosas ya no tan buenas pueden suceder. Entonces, a medida que se difunda con este espíritu es fantástico. Lo que no, de pronto, mira, yo ahorita todavía estoy con mi mente positiva, todavía no estoy, no he llegado al punto crítico. Es como, me acuerdo que alguna vez fui al cine con un amigo que tenemos en común con el Emiliano y era una película que todo se me ha salido con una sensación buena de la película, pero como él es director de cine, a los dos días cambió su opinión, no, te cuento que la película mala porque el director ha utilizado no sé qué, o sea, es como que después ya la troceo la película, ¿no? Entonces, yo ahorita estoy con el feeling bueno, de pronto en próximos días caerá, digamos, la objetividad para de pronto ver también las oportunidades de mejora, ahorita la verdad que en todo caso quiero destacar lo de Pedro que se puso el equipo al hombro y creería que ahí está, ahí tenemos una oportunidad de mejora que quizás no, la organización de pronto que sea como haber podido apoyar más a Pedro, de pronto ya en la parte de la organización quizás no no la hemos podido articular bien para que esté, digamos, como mejor dosificada entre todos como equipo, ¿no? Y aplicar justamente nuestro mindset ágil en la organización, entonces, creo que son temas de las bambalinas que obviamente ya para la próxima podemos ver para que Pedro en este caso, por eso va a llevar la sala de capacitación a su nombre porque, bueno, ha hecho un gran trabajo y la idea es que al próximo año, en el próximo evento, todos podamos ejercer este voluntariado y colaborar. De aquí en adelante, ¿qué es lo que resta? Pues yo considero que sí, difundir, seguimos en la función de difundir, de poner coherencia también al asunto de que de pronto darle un matiz a la agilidad de que no es la solución para todo, evidentemente, o sea, no necesitamos llenar de agilidad, ponle, a ver, un aeropuerto, me imagino, un aeropuerto donde hay muchas regulaciones aeronáuticas, ta, 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 puede ser ágil, evidentemente, para que te den tu ticket, hacer el check-in, pero por detrás hay muchas cosas normativas que no pueden hacer un mantenimiento por sprints, o sea, tiene que ser el mantenimiento check binario, hicieron check o no hicieron check, sino el avión no vuela, entonces hay muchas cosas, hicieron la detección de narcóticos o no hicieron detección de narcóticos, no puedes hacer daily meetings con los canes, con los perros que olfatean las maletas, ¿no? Entonces, de pronto hay contextos que no, en definitiva, entonces, ahí yo creo que tenemos de aquí en adelante como saber discernir dónde puede encajar la agilidad y dónde no, porque hay que respetar también procesos, como lo decía, y me uno también a lo que decía Renzo, ¿no? De pronto, cuando uno va al doctor, como él bien decía, pues uno no dice, deme paracetamol, deme ibuprofeno, porque yo creo que tengo acá un soplo en mi corazón, no, te hace un diagnóstico, entonces, en base a eso te da lo que necesitas y yo creo que en la medida que experiencias, o sea, aquí en adelante compartamos experiencias de lo bueno, lo malo es como el conversatorio del anterior viernes, ¿no? era lo bueno, lo malo y lo feo. Mientras podamos tener espacio para compartir todo esto, realmente, pucha, vamos a generar esta inteligencia colectiva en la cual todos vamos a terminar ganando y decir, pucha, ¿para qué voy a repetir un poco por ahí el error de otra persona? Explorar también nuevas alternativas que no son tan, ¿qué te digo? como fundamentalistas. Yo lo que, y con esto termino, cuando uno tiene el mindset de agile, sabe que en este entorno complejo en el que vivimos no hay metodologías, ¿no? De hecho, hay una frase que la complejidad por sí es antimetodológica, es exploratoria, es buscar un poco la parte empírica. Entonces, seamos exploradores de esta agilidad, atrevámonos a descubrir esta agilidad entre todos y cada vez le vamos a dar más casos de éxito al Roger Prado que quiere así casos de éxito. Entonces, yo lo veo de esa manera, querido Mario. Gracias. Marco, ¿cómo tú has, por qué esto que se está haciendo ahora es algo que se venía pensando de hace mucho, se buscaba hace mucho, ya hace par de años que se venía con la comunidad de agile y teníamos encuentros en esa época que eran presenciales, pero ¿cómo tú ves lo que hemos vivido ahora? ¿Qué ha sido lo que te ha impactado, lo que tenemos que mejorar? ¿Qué quieres para nuestro próximo encuentro? Super, Mauricio, obviamente este es un hito que lo destacamos mucho por los resultados que se ha tenido, por los talentos que, bueno, de alguna manera estamos coordinando de mejor manera, nos estamos conociendo y creo que hay muchos aspectos para rescatar, ¿no? Sin embargo, creo que estamos conscientes también de que algunas cositas podemos seguir mejorando, ¿no? Esto, en el, en las, en la intención de que vayamos mejorando en nuestras actividades de este festival, bueno, habíamos dado a conocer, ¿no? Habían surgido varias ideas, yo me acuerdo de algunas, por ejemplo, que decía, identificar talentos, después decía realizar la promoción así, y por supuesto, identificar esas actividades para consolidar esta comunidad a nivel nacional, ¿no? Y habría que tal vez en otro momento ponernos a ver a qué nivel se han logrado cumplir todas estas y en algunos casos ¿por qué no se lo ha hecho? ¿no? porque había la intención incluso en algún momento habíamos sugerido una forma para, para trabajar armar, armar, no sé, una especie de equipo de trabajo, pero, no, no, o sea, al final, el evento resultó, eso es lo que hay que destacar, pero sin embargo, siempre podemos mejorar, ¿no? Yo creo que lo que nos toca es hacer de manera constante este tipo de actividades u otras con tal de hacer posible la difusión, ¿no? voy acotando, les comento, ¿no? que justo para el otro mes, mes de, de marzo, ¿no? Generalmente cada año, el 25 de cada marzo del día mundial de la retrosión para tal vez animarnos a hacer un evento de estas características orientadas a temática, ¿no? Me imagino, entonces, bueno, podemos así, no siempre tiene que ver una fecha súper especial, podemos espacios, pero siempre manteniendo este espíritu, estas fuerzas mucho más alcanzables para los demás, ¿no? Entonces, tal vez, Pedro, ahí, ¿no? Tú, como has estado desde el inicio de la organización del evento, tienes una perspectiva muy amplia, ¿no? De las cosas que se han realizado y otras que no, así que tal vez es un buen momento para que nos Pedro, ahí te hablan. ¿Cómo? 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 Yo les voy a contar un poquito cómo se ha organizado este evento. Realmente, los que lo han pensado son tan locos como los que se han reunido en ese lugar de esquí en Estados Unidos, ¿no? Todo nace con un grupo de gente en Europa rápidamente arman a una persona que es como la coordinadora, ella es de Nigeria, ¿no? Y los primeros que se han ido sumando han sido los de la India, me acuerdo, de Sri Lanka y después Sudamérica, creo que es el continente, digamos, más, con más entusiasmo, ¿no? y se van generando embajadores por continente y los embajadores van armando embajadores por país, países gigantes, van poniendo por región dentro del país y yo creo que eso tal vez podemos ir replicando acá también, ¿no? Yo hacía el comentario del embajador, me parece buenísimo, ser embajador es representar un país, es algo bellísimo, pero también es algo lindo, pero con un trabajo más duro, ser el cónsul de un país en otro país, ¿no? O sea, los cónsules bolivianos en el exterior tienen que velar por la gente boliviana que vive en ese país. Aquí tenemos mucha gente que vive afuera, por ejemplo, cuando yo hablaba con Nibet, ella está en España, cuando hablaba con JJ, él está en Estados Unidos, creo que tenemos talento de exportación y creo que tenemos un talento muy fuerte acá también, entonces hay esas experiencias. Ahora, desde el punto de vista de la organización, ya volviendo al tema, espectacular, porque tú vas aprendiendo del lado, ¿no? Es divertido, acabamos la primera exposición de JJ y me escribe Sandra de Ecuador y me dice, oye, qué buenísimo, qué lindo se han organizado, hagamos algo por Facebook Live, por ejemplo, ¿no? Y esa es una buena práctica que hemos estado haciendo, o cuando hablaba con el embajador de Chile y me dice, oye, esos videos, buena onda, y el embajador de Sudamérica también armaba un montón de videos para mostrar a la región en el mundo, y yo creo que ahí vamos aprendiendo unos de otros. Yo, ¿cómo creo que podemos seguir? Tal vez siguiendo en la línea del marco, me parece espectacular pensar en un 25 de marzo, creo que nos da una holgura para que esto, para que esta llama se mantenga, como dice Tito, me parece, me parece muy bueno. Yo creo que podemos tener un evento grande al año y podemos tener eventos mensuales y sí considero que deberíamos tener un grupo que vaya reuniéndose y vaya coordinando para trabajar. Ahí veo el comentario de Gaby, dice, sería buenísimo tener repositorio de conocimientos y herramientas 100%. Todas las capacitaciones, bueno, todas las charlas y talleres que hemos ido efectuando acá y los conversatorios están en la página que se ha creado para esto. Yo creo que a medida que vayamos haciendo más cosas, vayamos poniendo ese espacio como un repositorio. Y sí, reunámonos, yo creo, una vez al mes con un evento podemos agarrar un tema. Este evento lo hemos dividido en cuatro y ha sido también una buena decisión. Yo creo que ese es un tema que nos debería alegrar mucho. Hemos empezado con Mindset, hemos visto Framework, hemos visto gestión y hemos visto liderazgo. Yo creo que son cuatro líneas súper potentes con gente muy fuerte, la inclusión de varios coaches por ejemplo que nos han hablado desde el storytelling, nos han hablado de herramientas de design thinking con aplicaciones. Creo que ha sido también potente porque al final todos estamos llegando a lo mismo, ¿no es cierto? O sea, a esa filosofía. Entonces, creo que ahí yo propondría trabajemos, me gusta el 25 como el siguiente paso, pensemos en un evento anual fuerte y pensemos en eventos mensuales para que esto se vaya manteniendo. Tengamos nuestro repositorio, tengamos nuestro equipo, yo comparto con lo que ustedes dicen, tengamos un equipo, un equipo que nos ayude a hacer difusión. Yo le agradezco no está ahorita a la Andrea Cisneros, pero ella ha armado todos los esquemas de marqueteros, por ejemplo, y rescato lo que nos decía la Carla Krieger de Brasil, embajadora de Brasil. Este es un espacio entre voluntario, de voluntariado, con un corazón de servir al otro, pero además con algo que nos converte, algo que está yuxtapuesto que es lo que nosotros creemos. Y en esa medida es incorporando. A mí me encantaría, no sé, de aquí a un tiempo escuchar una charla de José Corzón, de Marcelo Nava, de Gary Cárdenas, de Henry Pilko. Yo creo que esa también es una misión que deberíamos tener como miembros de una comunidad. ver a la gente que está con Gaby, o sea, ver a la gente que está trabajando, viendo y dando los espacios. Creo que eso también es muy bueno y yo pondría ahí en la mesa para seguir construyendo. muchas gracias. Hago ahora la pregunta a Renzo, creo que no lo veo a Renzo. Bueno, bien, no lo veo a Renzo, pero mientras tanto quiero aprovechar y preguntarle a Henry. Yo a Henry lo he visto en muchos conversatorios, lo he visto... Henry, ¿qué te ha parecido a ti? ¿Cómo lo has visto, Henry Pilko? ¿Cómo has visto esto que hemos vivido? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias, gracias por permitirme comentarles ahí unos pocos minutitos. Sí, como mencionaba Pedro, Renzo, profesionales que yo he conocido en distintos ámbitos profesionales, pues, nuevo, totalmente nuevo, disruptivo. es algo que a mí me gusta, a mí me gusta innovar, transformar, estar al tanto de todo lo que está en tendencia en el mundo, ¿no? Porque ya estamos en un entorno globalizado donde si nos dormimos nos vamos a dejar pisar por los demás países, nos vamos a quedar años atrás, ¿no? Creo que los profesionales bolivianos tienen toda la capacidad en la vida laboral. He conocido varios profesionales de sistemas de información, del área de TIC, del área de procesos, del área de calidad, que están empezando a adquirir conocimiento por su propia cuenta, ¿no? Están empezando a abrir su mente a conocimientos que están de boga en el extranjero y cada uno va rompiendo esquemas desde sus distintas áreas. Entonces, considero que este tipo de reuniones con profesionales de alta calidad, pues, es muy productivo, a mí me interesa bastante y, pues, nada, agradecerles siempre por el tiempo que se toman en compartirnos sus experiencias y todo el conocimiento que tienen. muchas gracias, Henry. Marcelo Nava, también a ti hemos visto bastante, ¿cómo has vivido tú esta experiencia de este festival que hemos tenido? Bueno, primero, Mauri, un gusto, Pedro, un gusto a todos. No, realmente para mí es espectacular. Primero, dos temas, ¿no? Uno, lo que resalto lo que algunos decían, el tema de networking, pero en particular para mí es como que ahora entiendo, digamos, algunos amigos que aman manejar bici o que aman las cuadras y arman sus grupos, ¿no? O sea, realmente es como haber encontrado el lugar donde personas que aman lo que tú amas y se puede hablar de lo mismo, es espectacular. ¿Puedo decir algo, querido Mauri? Ah, déjime. Sí, Marcelito, qué gusto verte, además, qué hermoso poderte ver, bueno, ahora ya no te veo, pero bueno, es realmente apasionante, es lo que decíamos, somos entusiastas, ¿no? Y ayer Miguel también lo decía así, ¿no? Somos entusiastas del mundo de AY, somos entusiastas de aprender, somos entusiastas de trabajar, pero hay un tema que ha dicho, no me acuerdo cuál de los participantes, esto de la humildad, ¿no? Esto de regalar, de compartir, de esta cultura colaborativa, de esta mirada de aprendamos, de esta mirada de nos ayudemos, de esta mirada tan en el bien mayor, el bien común, creo que eso nos enamora porque creo que también el AYL es, definitivamente, tiene este liderazgo, este liderazgo AYL es de servicio, ¿no? Nos ponemos al servicio de las personas, nuestra intención siempre va a ser apoyar, por supuesto, experimentando, equivocándonos, y bueno, prueba-error, pero haciendo esta entrega de valor incremental y por supuesto, bien alineados con el propósito que puede ser. Marcelito, un gusto de verdad verte. Gracias, querido Mauro, porque me ha parecido fuerte lo que el Marce estaba trayendo a la mesa. Gracias, gracias Marce, gracias Jimé. Gracias a ustedes. Quiero, realmente yo, compartir también la sensación tan hermosa que me queda de este espacio tan, tan generoso, donde todos han venido, han presentado y se han dado, se han mostrado de una manera tan humilde y a la vez tan experta y creo que esto abre, 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 como decían, un espacio de un antes y un después, es un momento en el cual vamos a empezar a visualizar algo nuevo en adelante, ya no solo vamos a hablar de esto como si fuera una, no sé, como un mito, como una leyenda, dice que hay a Jiménez, y hay algunos, como uno que es medio a Jiménez, sino realmente vamos a empezar ya a crear un cuerpo que va haciendo un espacio de desarrollo y es la propuesta que en cierta forma en algún momento creo que, no sé en qué momento se conversaba, que es empezar a pensar el agilismo desde Bolivia también, o sea, el agilismo es un movimiento global pero también tiene que aterrizar en su espacio local con las características culturales, geográficas, no sé, como quieran llamarlo, pero con las características propias para que no solo resulte que lo que siempre pasa, o sea, construyamos en función de ver lo que pasa en otro lado y tratando de imitar eso, sino empezar a pensarnos desde nosotros mismos, que es un proceso que en muchas áreas se ha empezado a desarrollar, pero que es absolutamente necesario, vamos a hablar de una independencia intelectual, ya que estamos de moda con todas las independencias, de nuestra propia independencia intelectual, en el cual seamos capaces de proponer desde nuestra realidad y con nuestras propias ideas, con nuestras propias posiciones, con nuestras propias propuestas, y quién sabe, hay muchos modelos, muchos frameworks, muchos estilos que hemos encontrado, ya es hora de que también empecemos a tener nuestro propio modelo, que se llamará, no lo sé, pero es importante este tema de unificarnos y esto quiero rescatar este último tema que han estado hablando todos de cómo nos unificamos, cómo potenciamos esta comunidad, este círculo ágil, Pedro hablaba de los embajadores, de Tito y Marco hablan mucho de la comunidad, a mí me gusta hablar del círculo, pero bueno, cada uno le pone el nombre que quiere, pero es un círculo porque la iteración constante es este círculo que va iterando o esta comunidad que se va encontrando o este espacio de representación que son estos embajadores que van generándose, ¿cómo potenciamos? Uno, me parece, creo que ya queda como ya queda en acta que el 25 nos tenemos que volver a encontrar, o sea, ya de entrada es mandato, eso creo que ya lo hemos asumido como tal, entonces, ya Marco, ya tiró la idea y creo que todos la han comprado, si alguien está en contra, levante la mano, y entonces es empezar, pero además vamos a tener que volver e innovarnos, iterar sobre lo que tiene que ser algo que mejore lo que hemos hecho ahora, entonces ahí vamos a tener un lindo desafío para pensar más adelante, pero ¿cómo ves tú esta comunidad? ¿cómo construyes esta comunidad? Voy a empezar con Marco esta ocasión, Marco, tú has estado en la comunidad anteriormente, entonces, ¿cómo ves tú, cómo desarrollamos una comunidad allá en Bolivia? Esa es la pregunta que nos hemos venido haciendo mucho tiempo, sin embargo, hemos tenido algunos invitados, ¿no? el año pasado en algunas sesiones donde les preguntábamos justamente esto, ¿no? esos países, ustedes, ¿cómo han logrado dar el siguiente paso en las comunidades? Y nos daban muchos tips, ¿no? Tal vez algunos podemos empezar lo primero que nos decían, bueno, es como esto, ¿no? Cada uno de los miembros acá no, no es necesario que sean líderes, representantes, nada, todos, ¿no? Todos tenemos la misma importancia y también podemos incidir de la misma manera, lo primero es dejar en claro eso, ¿no? Yo sé, ¿no? Que ustedes deben tener ahí sus objetivos, sus inquietudes, ¿no? Y, bueno, díganlo, ¿no? No van a estar solos, ¿no? Entonces, ahí nosotros lo que hacemos es un llamado a la acción, primero eso nos recomendaron, Para que cualquiera, ¿no? Esa iniciativa que está pensando, que ha visto que existe en otro lugar, bueno, manifiéstalo, acá estamos los miembros de la comunidad, del círculo, como quiera llamarse, vamos a estar para apoyarlo, ¿no? No tienes que, dicen, yo no soy experto en esto, seguramente hay personas mucho más capaces y expertas que yo, bueno, ¿no? Pero también estamos seguros que también existen personas que saben menos y que están con ganas de aprender, entonces, nunca va a existir un mal momento, una mala oportunidad, ¿no? Si tú tienes esa inquietud y, bueno, tienes que estar convencido de que esto le va a servir a alguien, hazlo y ahí estamos para apoyarlo, ¿no? Podemos, siempre tenemos que esperar fechas importantes, estoy seguro que todos tienen, ¿no? Es algo para compartir y los demás estamos, por supuesto, para colaborarlos, ¿no? Creo que eso tiene que ser, bueno, puede ser una de las alternativas las cuales podríamos decidirnos y pues está, está bien protagonistas para llevar estas cosas y que se loguen difundir a mayor cantidad de personas, ¿no? Ahí, eso es lo que podría decir, ¿no? estoy seguro que otras personas pertenecen a otras comunidades, han estado haciendo eventos y actividades en algún momento, ¿no? Hace años ya con Nive habíamos también hecho algunas de este tipo de interrogantes, ¿no? Entonces, Nive donde se encontraba hacía este tipo de actividades, ¿no? Compartirnos algunos que queríamos llevar a cabo. Muchas gracias, Marco. Tito, tú también eres parte de esta, de esta, promotora de esta comunidad desde hace muchísimo tiempo, así que coméntanos, ¿qué ves a futuro? A ver, viendo así como una retrospectiva y una reflexión de lo que se hizo, digamos, desde los inicios, sé que han habido iniciativas que venían de antes del 2019 cuando yo llegué a la comunidad y, bueno, el tema es de que hay subidas y bajadas, ¿no? Entonces, como que darles, ese es el momento para darle sostenibilidad porque, y armar una comunidad como tal, ¿no? O sea, me refiero como tal porque hay como cuatro etapas, digamos, de evolución, ¿no? Primero es cuando se nombran las cosas, ¿no? Se nombra Agile, Scrum, y están ahí flotando en el aire, ¿no? En el Ether. Después se forma red, creo que nosotros hemos logrado formar una red, un networking, ¿no? Nos hemos logrado integrar, pero para que sea comunidad tiene que haber la experimentación, ¿no? O sea, para que haya incluso una comunidad práctica y podamos compartir nuestras experiencias, nuestros fracasos. Es más, justo ahorita se me venía a la mente hasta generar una sesión, ¿no? Después del 25 de marzo, un Fuck Up Nights donde contemos nuestros fracasos, ¿no? Porque de pronto en sistemas, cuando yo implementaba redes, había unos sistemas, me acuerdo, en telefonía, que eran bien complejos y decíamos, si te funciona bien a la primera, es que algo está mal. O sea, eso era. Entonces, igual si esperamos que a la primera nos funcione Scrum, si es que a la primera nos ha salido Scrum, algo está mal, porque Scrum es a punta de que no funcionó, de que algo sucedió y demás. Entonces, ahí, cuando compartamos estas experiencias, se va a generar esta comunidad y que de pronto también se me ocurre de que de aquí en adelante, si todos nos sintamos involucrados, ¿no? O sea, de pronto, como decía el Marco, no, pero es que yo, yo que sé, no, o sea, tengamos esta, Carla Krieger, qué sé yo, la embajadora de Brasil, decía, tenía este mindset de voluntario, es el verdadero mindset de la gente de Agile y el verdadero mindset de Agile es el del voluntario. Entonces, en la medida que tengamos esta apertura de no solamente qué puedo recibir, sino qué puedo dar, vamos a darle sostenibilidad y para cerrar es de que el paso grande que se está dando a través de este festival, o sea, es que hay una diferencia de un antes y un después en este festival, es de que antes cuando la gente estaba buscando comunidad, alguna comunidad ágil en Bolivia, estaba reducido, digamos, a la paz solamente, ¿no? Con todo el empuje que yo, Marco, y otras personas también reconocer que han hecho. Pero ahora este punto, digamos, como de inflexión es que tenemos ahora una comunidad Bolivia y todos nos tenemos que sentir identificados, o sea, ya no hay ni siquiera, ah, pero la paz, Cochabamba, Santa Cruz, es Bolivia y eso suma y lo puede potenciar totalmente para que se sume el movimiento. Yo, en conversaciones que tuve con mi amigo Sergio Guevara, que él ahora radica en Santa Cruz, me decía, pucha, aquí en Santa Cruz no he encontrado comunidad, ¿cómo le haríamos, ¿no? Para integrar, bueno, aquí está ya la comunidad ágil, lo presentamos, la comunidad ágil Bolivia, me refiero a la chat de Community Bolivia, lo presentamos, así como cuando oficialmente ante la sociedad, ¿no? Presentas un matrimonio, es un bautizo y ante la sociedad está tu bebé bautizado de alguna forma, es eso, presentar a Bolivia a esta comunidad con muchos desafíos y también con muchas expectativas de que grandes cosas pueden suceder y hagamos que nosotros que esas cosas grandes sucedan. Esa es como mi perspectiva de verlo, Mauri. Muchas gracias. A Pedro le pregunto, a ti te cambio la pregunta, pero es, ¿tú crees que este entorno virtual nos favorece o nos dificulta para hacer esta comunidad? Yo encuentro que nos favorece muchísimo, pero yo también quisiera que algún momento tengamos un encuentro físico también, ¿no? Podemos integrarnos de una manera sencilla, rápida, en cualquier lugar donde estemos para que podamos compartir. yo he aprendido, les voy a decir, el tema de loguear el Zoom con el Facebook. He tenido que aprender, he tenido que entrar a YouTube, he probado, he borrado a dos de la mañana lo estaba haciendo y me parece espectacular porque nos ayudan. Lo mismo que el JJ nos mostraba, ¿no? Tenemos un montón de herramientas que ni siquiera las estamos viendo y yo creo que si sabemos utilizarlas nos van a generar un beneficio bárbaro. Pero también ahí, Mauri, yo rescato el estar con el otro, el verlo, el darse un abrazo, el compartir, es también poderosísimo, ¿no es cierto? Entonces, yo haría una combinación. Esperemos que este tema de la pandemia pase rapidísimo y podamos tener nuestro espacio para poder reunirnos, vernos y compartir. Vamos, quiero preguntarle a Gaby. Gaby está muy activa en el chat, así que me encanta mucho esto que ya, bueno, Tito algo comentó, pero es el equivocarnos como aprendizajes. ¿Cómo? ¿Qué aprendizajes has encontrado tú? ¿Qué aprendizajes te estás llevando de este encuentro que hemos tenido en este entorno virtual, en este entorno pandémico, en este entorno tan complejo a la vez? ¿Estamos con algún tema de audio, Gaby, o lo pudo resolver? Creo que, a ver. Y no, Gaby, sigo escribiendo. Voy a escribir, dice que va a escribir. Y te vamos leyendo, pero también hace un momento Pedro comentó a Nibet como uno de nuestros talentos de exportación. Nibet, tú estás en España, ¿es correcto? No tengo suerte. Nibet, hola. Bueno, mientras van resolviendo sus problemas, y no te preocupes, Gaby, tú vas escribiendo que vamos leyendo tus intervenciones. Quiero preguntarle, no sé, Gary o Guillermo, ¿cómo han vivido ustedes esta experiencia? Guillermo, ¿cómo viviste esta experiencia? Te he visto también muy activo en los grupos. Cuéntanos, ¿cómo has estado viviendo esto? Bueno, mientras se van conectando, voy a pasar, entonces, ya a las preguntas de Sierre. Estas preguntas de Sierre, les quiero hacer una pregunta y vamos a preguntarle a todos los que quieran participar. Quiero, en función a lo que hemos vivido en este tiempo, en estas dos semanas, quiero consultarles a cada uno de ustedes, ¿qué es lo que más va a, qué es lo que más te ha tocado a nivel personal, a ti, a ti como persona, qué es lo que me ha tocado y te motiva para seguir adelante con esta transformación Agile, qué es lo que ha nacido en ti, qué es lo que ha hecho nacer en ti para poder impulsar este espacio. entonces, le pregunto primero a Tito esta vez, ¿qué es lo que en estas dos semanas ha crecido en ti gracias a este encuentro? Lo que ha crecido en mí es, bueno, ¿qué te puedo decir? Esta percepción que en algún momento también parte de las Fuck Up Nights que va a haber, espero, voy a contar, pero ha sido también de todas estas subidas y bajadas emocionales que en algún momento con Marquito Avendaño hacíamos catarsis, ¿no? porque teníamos una seguidilla de encuentros, de cosas que iban bien, pero también de pronto habían momentos en los cuales, no digo de zozobra, pero que de pronto decíamos, pucha, no están saliendo las cosas como esperábamos con la comunidad, queríamos que haya más autoorganización, que haya como que en algún momento más involucramiento de más personas, entonces, de toda esa serie como de montaña rusa que hemos tenido en el 2019, parte del 2020, yo creo que es como consolidar y ver que hay más personas, que esto ha crecido, que hay más personas que se involucran, hemos, permitirme a mí, digamos, conocer mucho talento en lo profesional, a nivel personal, con muchas personas que han compartido, digamos, escenario, llamémosle, y las personas que se han involucrado desde el punto de vista de que han asistido, de generar este interés, entonces, ver que en algún momento esa semilla que con Marco y los antecesores acá en La Paz de la comunidad ágil hemos puesto y verlo reflejado en este evento con todo el boom, con todas las cosas positivas que ha generado y refundando la comunidad ya con esa connotación Bolivia, la verdad de que me genera como un mayor compromiso aún para seguir apoyando a todo este movimiento, que sigamos creciendo, generar toda esta inteligencia colectiva, esta comunidad como tal de veras y de ahí en adelante, bueno, nosotros hagamos, nosotros escribimos la historia, entonces ya es como contagiar de este, de esta sensación que tengo de que ese granito de arena en este momento que que puse, digamos, en su momento 2019 parte del 20, se está reflejando en este momento y que tal cual, digamos, todas las personas que han puesto su granito de arena en este evento, vean también como que el boom de aquí en adelante que nos toca explotarlo, ¿no? Por el bien de, ¿qué te digo? de nuestro país, de cambiar muchas veces los moldes mentales sobre los cuales hemos hecho siempre las cosas de una manera y bueno, porque también se centra en las personas, todo el ser agile y eso es lo que al menos a mí me ha motivado ser agile, enfocarnos no tanto en los procesos ni en las herramientas y demás, sino en las personas, entonces, eso es lo que me ha tocado vivir, querido Mauro y bueno, todos. Muchas gracias. Marco, ¿qué ha nacido en ti después de este evento? Bueno, ah, que ha confirmado algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de seguir aprendiendo, hay tantas cosas que nos falta todavía por, aunque por, no sé, por esa curiosidad, ¿no? que tenemos seguir, seguir viendo, conociendo, porque hemos visto acá nomás, ¿no? en este periodo de dos semanas que es necesario, ¿no? que sigamos con ese espíritu de no quedarnos ahí, ¿no? de tratar de conocer un poquito más porque sabemos que nos puede ser de beneficio y la segunda cosa que ha permitido este evento en mí es pues que creo que es muy posible, ¿no? lograr esa cohesión, el trabajo conjunto, sé que todos tal vez han estado haciendo sus esfuerzos de manera individual, ¿no? y bueno en algún momento sí puede darles resultado pero hemos visto que si todos trabajamos de manera alineada seguramente puede tener un mayor alcance, ¿no? estoy convencido de esa parte pues otra cosa vuelvo a reiterar esto, de no quedarnos ahí preocuparnos por seguir aprendiendo, ¿no? y pues como en algún momento yo me acuerdo que Jimena nos decía estas cosas, ¿no? en algún punto tal vez se puede sentir un poco trillado pero es la realidad, ¿no? y nosotros la hemos podido percibir durante la realización del festival tal vez Jimena no sé tú nos puedes indicar también de qué te ha parecido y no qué ha hecho de nacer o nacer en ti este festival gratitud gratitud querido Marquito gratitud un profundo agradecimiento a todos ustedes no me voy a cansar de agradecerle al Pedro al Pito al Mauri a ti al Pietro a todos a los embajadores a todos que han hecho esto posible porque solamente el amor solamente este coeficiente afectivo solamente esta mirada hacia el otro Marquito y todo lo que traigan ustedes hace que las cosas pasen, ¿no? nos despierta esa voluntad me ha despertado mucha voluntad más voluntad de la que ya podía tener me llevo tantísimos conocimientos montones que ya estoy programando cuando voy a ver las grabaciones de las conferencias que no puedo ver porque ya es así como que tengo esa deuda ¿no? porque es justamente en la línea de tenemos que seguir aprendiendo con humildad con amor con cariño pero tenemos que seguir aprendiendo ¿no? justamente para llevar adelante esta expertise y hacerlo mejor por el otro está bien que nos equivoquemos súper seguridad psicológica maravilloso pero vamos también haciendo las cosas de cara a esa a ese entregar cada vez más he aprendido mucho 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 chicos y yo realmente lo que quiero hacer es no dejar de reconocer todo el esfuerzo porque claro una cosa es estar aquí ¿no? detrás aquí en la cámara así bien invitados aquí mi exposición pero otro tema es el trabajo de bambalinas ¿no? Al que Tito también estaba mencionando ¿no? en estos en estos temas que a veces pues demandan mucha dedicación entonces reconozcamos siempre en estos hermosos líderes que ese trabajo detrás de bambalinas que realmente muchos no vemos hay mucho 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 trabajo mucha dedicación mucho esfuerzo y cuando tú Mauri creo que preguntabas o no sé quién sobre el tema de la comodidad ágil yo creería que es voluntad y es tener personas referentes líderes que realmente apuesten a esto ¿no? porque si estamos apasionados bueno es como que no solo lo enunciemos lo vivamos yo feliz de verdad de conocerlos además a todos ustedes porque tengo de verdad el honor el honor de conocer casi a todos por lo tanto festejar su sabiduría festejar todo lo que han entregado y regalado todos absolutamente todos en estos 10 días intensos porque además eran 4 horas por día estamos hablando de una dos horas gracias 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 y me voy con mucha mucha gratitud y muchísimo aprendizaje gracias muchas gracias Pietro Pietro ¿cómo ¿cómo cerramos esto? ¿qué nació en ti después de esto? querido Mauri déme un segundito mi cámara se ha apagado bien yo lo que agradezco aquí antes que nada es esto comunidad sobre todo porque comunidad nos 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 otorga esta posibilidad de trabajar y aprender todos juntos ¿qué rescato de todo esto? ver tanta gente involucrada ver tanta gente involucrada a veces nos parece que estamos solos y y realmente estamos estamos trabajando todos en conjunto rescato todas las vivencias todas las los talleres las charlas que han habido y esto hace que sea un aprendizaje mayor para todos más allá de eso el agradecer como bien decían el trabajo tras bambalinas es lo más fuerte esta vez el trabajo más suardo y lo que Pedro ha hecho que es llevarse esto en la espalda como embajador creo que es muy notable y por eso se ha llevado y se ha logrado todo esto y nuevamente agradecerles a todos por tanto aprendizaje por tanta recepción y tanta información creo que eso es lo lo indispensable yo soy un un apérrimo creyente de que en comunidad se co-crea mucho se trabaja se aprende y creo que este tipo de ambientes nos otorgan eso muchísimas gracias cierro leyendo el comentario de Gaby dice me encantaron las charlas es como un abrir la mente y repensar por qué quiero aprender qué es lo que me motiva y definitivamente el ver de otra manera el gestionar proyectos a ese convencionalismo hacer de paso de hacer paso por paso rigurosamente y llevarlo a mi vida en el día a día me encantó el tema de experimentación muchas gracias Gaby bueno ya estamos sobre el cierre yo antes de darle la palabra para que hagamos el cierre oficial del evento a nuestro querido Pedro me quiero tomar nuevamente otra libertad ya les he advertido que iba a hacer eso y que quiero pedirles que brindemos brindemos por esta nueva comunidad y sobre todo para agradecer y bendecir el esfuerzo que has hecho Pedro así que quiero que sepas que todos te reconocemos y sabemos que el esfuerzo que has hecho es grande no solo el tuyo también de Marco de Tito de todas las personas que han estado participando y haciendo todo su esfuerzo pero como todos lo hemos dicho gracias Pedro felicidades y aplausos de pie un gran abrazo y salud por esta nueva comunidad Pedro salud salud nos vemos en el fondo dale Pedro para el cierre bueno yo bueno después de hablar les voy a poner un video ya que rescata varios varios momentos que hemos vivido yo quiero cerrar con mucho cariño agradecer a todos los que han podido participar tenemos creo un grupo humano bastante poderoso tenemos gente espectacular extraordinaria que con tanta humildad han podido dedicarle un tiempo para compartir su conocimiento yo creo que la palabra colaboración es es muy muy fuerte para cerrar el evento yo creo que todos hemos colaborado con el granito de arena con la buena onda con el entusiasmo para que esto esto vaya vaya fluyendo me quedo con palabra con la palabra comunidad también porque creo que en una comunidad todos podemos hacer que la cosa fluya que las cosas sucedan que que se genere la energía yo creo mucho en la energía y en la energía positiva y eso es lo que he visto he visto ahora y el agradecimiento que nos traía la jime también un agradecimiento bastante genuino bastante sincero a todos ustedes a la gente que ha podido vernos y le ha podido encantar un poquito esta forma de ver las cosas el aprender y el no dejar de aprender relacionado a la humildad entonces queridos amigos querida comunidad yo con estas palabras quiero quiero cerrar estos 10 días de de un trabajo lindísimo de un compartir con gente extraordinaria y y además quiero invitar a toda la gente que que quiera sumarse a a poder trabajar a poder investigar a poder compartir todo lo bueno y lo malo y lo feo que nos que nos trae este este camino para seguir creciendo volvemos al inicio para seguir creciendo como profesionales haciendo las cosas pero además crecer como personas muchísimas gracias ya nos vamos a estar viendo el 25 y yo les pongo el video ahora nos y hay que bajar telón creo apagar las luces y irnos a celebrar tremenda semana de éxito de la agilidad acá en Bolivia muchas gracias muy buenas noches sean bienvenidos al primer día del festival boliviano buenas tardes a todos las noches sean todos bienvenidos vamos a dar pasos a este muy buenas tardes noches bienvenidos a todos parece una locura pero ya pasó estamos en el último día de nuestro encuentro de la agilidad de Bolivia gracias infinita gracias muchas gracias muchísimas gracias gracias muchas gracias gracias un gusto gracias 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 y un gusto gracias muchas gracias a ustedes gracias a todos muchas gracias buenas noches bueno señores si quieren hacer lo mismo tengan su estilo hay ciertos parámetros observando estos 10 días que para mí ha sido mágico hasta la próxima no 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 no